La concejal Dubinia Torres propone retomar plan de ayuda para minimizar el maltrato intrafamiliar en Cartagena. Preocupa el consejo el aumento en las tasas de delincuencia, inseguridad, maltrato infantil y deserción escolar. Es por ello que se ha propuesto en plenaria retomar y persistir en el tema e incluirlo nuevamente en la agenda de gobierno. Estamos solicitando que se retome la proposición 123 que es sobre la violencia intrafamiliar. Ese es un tema que hay que lograr colocarlo en la agenda pública de gobierno porque hoy las familias hay un alto índice de violencia intrafamiliar. Los registros que tenemos de 2015 a 2016 son altísimos, alarmantes y queremos que analizada con todas las instituciones que tienen que ver con esto podamos construir una intervención o una política pública dentro del distrito como es la situación que viven las parejas hoy, como es la situación de violencia entre hermanos, como es las personas que están muy prevenidas frente a cualquier situación y explotan en violencia. Entonces creemos que hay que lograr construir hogares más sanos. La concejala recalca la importancia de las familias como pilares iniciales en el desarrollo de los jóvenes cartageneros y pide el apoyo mediático para entre todos lograr construir unos hogares más sanos. Yo creo que tiene que buscarse una mayor responsabilidad de los papás porque hoy está primando la satisfacción personal del hombre y de la mujer y no esa unión que permita lograr tener hogares sanos. Entonces es revisar todo eso y por eso quiero y he querido traer esa discusión y hoy le estoy pidiendo a nuestros compañeros que podamos hacer ese debate o la audiencia donde haya la participación y donde entre todos podamos construir y analicemos lo que está pasando en la ciudad. Finalmente agregó que las intervenciones para resolver los problemas mediáticos que se vienen presentando en la ciudad deben revisarse desde ya y así evitar tener inconvenientes futuros. En CNC Noticias les presentamos los indicadores económicos. Estos son los indicadores económicos para el 8 de marzo de 2017. El dólar se cotizó hoy en 2.976 pesos, el VR en 245 pesos con 46 centavos, el café quedó en 1 dólar con 41 centavos, el DTF en un 6,83% y finalmente el euro aumentó hasta unos 3.121 pesos. El ñame tiene un precio en las tiendas de barrio de 2.000 pesos el kilo, la botella de aceite litro 1.900 pesos, la cebolla tiene un valor de 3.500 el kilo, tomate 4.500 el kilo y el azúcar 2.700 pesos el kilo. El 8 de marzo se conmemora el Día de la Mujer. En CNC Noticias le comentamos por qué fue escogida esta fecha. El 8 de marzo por muchos años ha sido un día especial, en que las mujeres de todo el mundo son homenajeadas y llenas de detalles. Sin embargo, ¿por qué se celebra este día? ¿Por qué hoy? La historia nos remonta hasta el 8 de marzo de 1857, cuando un grupo de obreras textiles decidieron salir a las cajeras de Nueva York para protestar por las miserias condiciones en las que trabajaban. A partir de esa fecha, se inició la lucha para que a la mujer se le reconocieran sus derechos. Sin embargo, el evento que más resalta en la historia es cuando en 1911, en el mismo mes de marzo, 146 mujeres perdieron la vida al incendiarse en una fábrica textil, lo que avivó más aún la reivindicación. Por esta razón, se aprobó declarar el día 8 de marzo Día de la Mujer Trabajadora. Aunque posteriormente, en 1977, la Asamblea General de la ONU la designó como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. ¡Feliz Día, Mujer! Mujeres de fuego, corazones gigantes, capaces de salir adelante aún contra el dolor, de dar la vida por amor. Mujeres de fuego, corazones gigantes, capaces de salir adelante aún contra el dolor, de dar la vida por amor. Mujeres de fuego, corazones gigantes, capaces de salir adelante aún contra el dolor, de dar la vida por amor. Este sábado 11 de marzo se llevará a cabo una caminata en conmemoración del Día de la Mujer. La invitación es que todas las cartageneras y los cartageneros, porque también estamos invitando a los hombres, que se pongan los tenis para marchar por ustedes, por todas las mujeres cartageneras. La cita es este 11, sábado, a partir de las 3 de la tarde, desde el Condor Amurallado. Vamos a estar caminando hasta la Plaza de la Dudana y ahí despidiremos esta caminata con un gran concierto y con unas conmemoraciones a muchas de las mujeres que en Cartagena están trabajando por el progreso de la ciudad. Personería de Cartagena también se sumó a la celebración del Día de la Mujer con actividades en diferentes sectores. Estuvimos en todo el sistema Transcaribe haciendo una campaña de socialización en el tema del Día Internacional de la Mujer, explicando el porqué hoy es un día conmemorativo en torno a la mujer, diciéndole a los varones que por favor, que venimos del vientre de una mujer, que nuestras hijas son mujeres, que nuestras esposas son mujeres, son seres que merecen todo el respeto y la admiración de nosotros como hombres para que nuestra sociedad pueda desarrollarse de una manera pacífica, de una manera tranquila y acorde con los principios éticos y morales de nuestra religión. Que desde la personería cuentan con unos servicios acordes para la protección y la defensa de todo lo que tiene que ver con la mujer. Gracias por acompañarnos y llegamos al final de esta emisión de noticias en CNC. Los invitamos a continuar con nuestra programación. Hasta pronto.